Esta fue la bienvenida que le dio el 2019 a los dueños de estos cinco vehículos en la avenida A Polígono N de la residencial Altavista en Tonacatepeque. La versión preliminar indica que el fuego inició después que un silbador cayó en uno de los carros y después se extendió a los demás, incluyendo una vivienda que estaba cerca. Nosotros aquí estamos con miedo porque las llamas eran como de 10 metros de altas y como el norte llegaba algo cerquita de la calle nosotros aquí. Lo que hicimos nada más fue salir de las casas para estar alerta, como ya había empezado a agarrar algunas casas, lo que hicimos fue salir de las casas para estar seguros. En cuestión de minutos se consumió todo el esfuerzo que hicieron las personas para comprar sus vehículos. Ellos lamentan que ahora nadie responderá por las pérdidas. Yo por lo menos ya tenía ocho años de tener ese carrito, lo acababa de pintar y sacarlo adelante, pero ni modo, son cuestiones que uno no espera, uno solo espera cosas buenas para año nuevo, pero ahí están, como se dice, los golpes de la vida. Las pérdidas estimadas por el voraz incendio superan los 20 mil dólares. Estas son las consecuencias del uso de la pólvora, en especial de los productos prohibidos, por eso los vecinos de Altavista piden que se prohíba definitivamente el uso de los juegos pirotécnicos.